Estamos justamente en la unidad educativa Illimani del distrito 3 con la ejecución del AINI educativo en el vaciado de un patio. El vaciado de este patio consta de 420 metros cuadrados, con los cuales se puede identificar que hemos invertido alrededor de 20.000 bolivianos, solamente en materiales y mano de obra. Contrariamente a este dato, si hubiéramos optado por la ejecución delegada con una empresa, este costo se hubiera aproximado a los 60.000 bolivianos. En este caso, estamos dotando a la unidad educativa de unas 170 bolsas de cemento y alrededor de unos 35 metros cúbicos de arena, incluyendo grava. Especialmente, para los AINI hay que valorar el apoyo de los padres de familia y de la junta escolar, que, en beneficio de los estudiantes, colaboran con la ejecución de este tipo de proyectos. Entonces, no hay que desmerecer ese apoyo y que, bueno, para futuras ejecuciones también podemos contar con este apoyo. Vamos a programar muchos más AINIs y esto es a la cabeza de nuestra alcaldesa. Este año estamos programando alrededor de unos 300.000 bolivianos solamente para AINIs educativos. Gracias.